Caipi vino, ya todo el mundo la conoce, pero ¿saben hacer la caipi vino frozen con frutos rojos? Mi hermano, aquí está la receta, super chic. Para hacer esta delicia vas a necesitar una licuadora, claro, frutos rojos, congelados. Aquí estamos usando los de nuestros amigos de Marquis, que las venden listas. También vamos por una lima, que no se puede hacer una caipi sin ella, por supuesto. Vodka, para dar un grado, y un vino tinto de su preferencia. No necesita ser un vino muy caro. Empezamos, voy a usar un vaso de whisky como medidor de los frutos rojos, y la vamos a agregar a la licuadora. Y en el mismo vaso le agregamos hielo y se lo colocamos. Ahora le vamos a colocar una dosis de vodka, de su preferencia, que al ser neutro se siente mucho más el sabor del vino. Después le vamos a agregar tres dosis de vino. ¡Oh, pero intenta no derramar! Voy por el exprimidor y vamos a extraer el jugo de lima. Ahora voy por el azúcar, le agregamos una cuchara, lo agregamos en la batidora, batimos, y vas a ver como rápidamente empieza a agarrar consistencia. Voy por una copa estilosa como esta, y vamos a servir poco a poco, suavemente. Ahora vamos a decorar con una ramita de menta y una pajita de papel. Y ahí está, chicos, caipi vino frozen de frutos rojos. Quedó sensacional. Y para los drinkeros, posteen la receta, etiqueten arroa drinkeros AL con el nombre del drink caipi vino frozen de frutos rojos que lo vamos a subir a nuestras historias. Somos brinqueros.